Good morning, good morning Estoy en la cafetería Venimos a tomar desayuno, segundo desayuno que tenemos acá en el hotel Siempre antes lo habíamos tomado fuera Son un cuarto para las 8 de la mañana Muchas gracias, un buen día A la salida Spaceship Earth pueden buscar sus caras ahí Ahí estamos nosotras Ahí nos podemos Y también pueden buscar su foto en estas pantallas Y les hacen una postal La postal luego sale ahí arriba Y se la pueden enviar al mail Ahí aparecimos No sé por qué mi mamá tiene puesto esto en portugués Pero me voy a mandar la foto La que acabamos de ver me la voy a enviar Listo Seucarto video enviado Obrigado por su avisito Hola, hace mucho frío hoy Estoy con barca, hay mucho El viento hace que el frío se siente todavía peor Ya que es nuestra última vez inepto Vamos a hacer dos veces Spaceship Earth No es lo ideal porque es temprano Entonces hay mucha gente llegando aquí subiéndose Como les he comentado antes Pero también es nuestra última oportunidad Hacerlo en este viaje Así que simplemente vamos a hacer la espera Dice 20 minutos Siempre es un poco menos Yo creo que van a ser como 15 minutos de espera Así que aquí estamos en la fila Soportando el frío Aquí está calientito Ya no sube un poco el caldo Tengo las manos enciertadas Sí Sí ¿Recuerdas lo fácil de aprender tus ABCs? Gracias a los venetores Ellos lo inventaron Llegamos ya al World Showcase Y vamos a pintar el mural Del Festival of the Arts Y te pasan un tarrito de pintura Y uno puede pintar tres cuadrados De los que te indican ahí Y ya llevan dos murales completos Uno es un monoriel Y el otro son varias figuras de figment Y creo que también había uno con unos peces Y este, miren Este está nuevísimo Mamá, mira Este lo acaban de poner recién hoy día O sea, anoche Para poder empezar a pintar hoy día Así que lamentablemente No puedo decirles qué figura va a quedar Pero creo que cuando pasan la pintura Te dicen qué figura va a ser el panel final Y número seis Muchas gracias Muchas gracias Adiós y tengas un gran día ¿Cinco cuadrados? Ok, gracias Ah, son cinco Solamente el número cinco Cinco cuadrados Y yo del seis Puedo pintar también cinco cuadrados Tengo el número seis Son cinco cuadrados Los cuadrados más hermosos de todo el país ¿Cierto? Cierto Llevo cuatro ¿Está bien o no? Está bien ¿Cuál es? Ay, pero aquí está bueno Nuestro plan era ir solamente A ciertos países A buscar cosas específicas Por ejemplo Los snacks que me faltaban Para mi desafío O cosas muy puntuales Que mi mamá quisiera comprar Pero inevitablemente Estamos dando la vuelta al mundo De nuevo Me encontré con Alice Aquí Porque estamos en Inglaterra Y está con su capa de invierno Yo quiero fotos Con su capa de invierno Antes no me gustaba tanto Pasar a saludar a Alice Bueno, es que no lo había hecho Y ahora soy fan Ahí está mi mamá Ay, esto le va a gustar a mi mamá Ella es fanática de Downton Abbey Bueno, yo también Pero No sé si me compraría una taza de Downton Abbey Ahí está Miren, ese es el El dueño Como esta tienda Es del té Twinning Ahí está Richard Twinning El dueño Ahí va Alice Con su hermosa capa de invierno Va conversando con la fotógrafa Feliz de la vida Por Inglaterra Llegó hasta el puente con Francia Y ahí se va Chao Alice Entrando a Francia También nada más Sigue analizando los snacks De cada país Uy Que se me caigo Ay no me puedo enganchar Esa es mi mamá Y acá está Figment Ya se lo había mostrado Pero nunca está de más Creo que es uno de mis cuadros favoritos De Figment Junto al Mona Figment Al grito Sí, creo que esos son los top 3 Del festival de las artes Miren Word of the day Lemon to you Suck Significa Bag O sea Bolsa Tenemos estos tazones Y estas Estos bolsos A propósito Inspirados en Vincent Van Gogh ¿Les gustó ampliar su vocabulario? Suck Significa Cartera Le suck Perdón Perdón Tengo un poco de espiño Eso se está aquí Y Sacaba Soieve Tendâ ¿Eh? Tend Pues Vamos Là Vamos Sub Lo 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.